Música 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 Una paloma blanca muy de mañana le iba a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no era otra cosa más que su alma y todavía la esperan a que regrese la desdicha Música 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 las piernas jamás bromas que van a saber de amores bromas bromas ¡Aroba ya no me llores!